Hola, ¿dónde está la Seji? ¡Jota! Y aquí está Glob, 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 Globito. Muy buenos días, encantadísima de saludarles. Como siempre, un placer estar con ustedes esta mañana. Vámonos a detalle con el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos espera? Calidad del aire ha estado cambiando. En la mañana teníamos prácticamente en la mayoría de los sectores entre buena y regular. Y vemos cómo esto está cambiando ya a mala para sectores como San Pedro, Santa Catarina, García. Ya tienen calidad del aire mala y los demás entre regular. Algunos todavía buena entre pesquería y escobedo. Sin embargo, la calidad del aire se espera que todavía prácticamente para todos sea entre regular y mala. Vamos a continuar con la siguiente gráfica. El día de hoy amanecimos con entre 19 y 20 grados. Ya alcanzando ahorita una temperatura actual de 24 grados. Comenzará el ascenso hasta llegar a los 32. Así es que será una jornada cálida, una jornada todavía con nubosidad variable. Sin embargo, se descarta posibilidades de lluvia para que lo tomen en cuenta en las actividades que voy a planear para el día de hoy jueves. Vamos a prepararnos para el fin de semana porque simplemente para el viernes habrá un aumento en temperatura para que luego el sábado haya una baja, pero solamente la temperatura máxima. Vemos como mínimas que se van a mantener en 19 y 20 y máximas que sí van a variar en 35. Somamente cálido para el viernes, caluroso la temperatura. Sábado con 29 grados, baja un poquito dejando respirar de los 30 grados, simplemente llegando hasta los 29. Llega algo de nubosidad para el domingo. Hay que considerar esto porque para el lunes se activa el pronóstico de lluvia con un 50% la posibilidad. Así es que el domingo solamente nubosidad variable, humedad en el ambiente que estará presente y la temperatura llegando a los 33. Lunes, mismas condiciones, 32 grados. Para el martes llegar a refrescar y que estas lluvias nuevamente, porque tenemos un porcentaje de un 60% la posibilidad, y estas lluvias lleguen a refrescar un poquito la jornada, dejando solamente la máxima de 26 grados. Así es que eso es lo que nos espera, el panorama para el fin de semana, y ahora sí que el arranque de la próxima para que vaya planeando y por supuesto checando las actividades del fin de semana. Hasta aquí el reporte, continuamos con más de Gente Regia. ¡Cómplen! Gracias Liz. Y hablando de deporte, cuando te mueves por un propósito, cosas increíbles pueden pasar. No esperes más para ser parte del gimnasio más grande de Latinoamérica. Ven a SmartFit y actívate con nosotros. Cardio, pesas, clases, profesores y hasta spa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ingresa ahora a smartfit.com.mx y activa tu modo Smart. Continuamos con más.